Esta mi gaita sabrosa ya se escucha por doquieras Tócala, 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 hasta reventar Su música es a la mera, bullanguera y pegajosa Tócala, 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 hasta reventar ¿Cuál es la más popular? Mi gaita sabrosa ¿Cuál es la más pegajosa? Mi gaita sabrosa ¿Cuál es la que más se goza? Mi gaita sabrosa Que en el corazón retosa Con furia de muracán Y que en la vena rebosa Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está sabrosa Canta tú pa' cantar, guión boquita de perla fina Tócala, 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 hasta reventar Abre tu boca divina porque así lo quiere Dios Tócala, 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 hasta reventar ¿Cuál es la más popular? Mi gaita sabrosa ¿Cuál es la más pegajosa? Mi gaita sabrosa Miga y está sabrosa, en el corazón retosa Con furia del huracán, y que en la vena rebosa Hasta reventar Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está, y que está sabrosa De Cilia José Manuel, el que pintó la capilla Tócala, 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 hasta reventar Que le pinte las gorillas al arcángel San Miguel Tócala, 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 hasta reventar ¿Cuál es la más popular? Miga y está sabrosa ¿Cuál es la más pegosa? Miga y está sabrosa ¿Cuál es la que más goza? Miga y está sabrosa, en el corazón retosa Con furia del huracán, y que en la vena rebosa Hasta reventar Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está chavosa Y que está, y que está, y que está sabrosa Y que está, y que está, y que está sabrosa A mí me llaman de loco porque salta en mi terruño Tócala, 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 hasta reventar Pero al que le ponga el puño va para abajo como un coco Tócala, 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 hasta reventar ¿Cuál es la más popular? Mi gaita sabrosa ¿Cuál es la más pegajosa? Mi gaita sabrosa ¿Cuál es la que más goza? Mi gaita sabrosa Que en el corazón retosa Con puré de un huracán Y que en la vena rebosa Hasta reventar Y que está ahí, que está ahí, que está sabrosa